Ya empezó el rum 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 rum, ya lo averiguó rum rum Y te va a contar, te vas a enterar de todo el rum 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 Ya llegó el rum 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 rum, tiene lo mejor rum rum Ya llegó el rum 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 Muy bien, acá estamos. Siempre me da mucho, pero mucho, mucho, mucho placer encontrarme con él, ya sea personalmente, en alguna ficción, en alguna situación porque cuando lo veo uno se ríe, se ríe. Uno se ríe, te devuelve esa alegría y estoy hablando de un grande como es el señor Pachu Peña que le damos la bienvenida en el rum rum del espectáculo ¡Bravo, Pachu! Pachu, querido Fer, te saluda y compartí pantalla con Lío y con todos los muchachos del rum rum ¿Cómo andás, Pachu? Hola, querido Fer, hola, querido Lío, qué lindo verte, qué crack Hola a todo el panel, la verdad que es un gusto charlar con ustedes estar en este rum rum del espectáculo que siempre tienen la mejor información ¡Qué grande, Pachu! ¡Qué grande, Pachu, querido! Fer, dejame contar una intimidad, recién en el corte nos saludamos con Pachu yo creo que Pachu me veía, yo él lo veía pero hasta hace un segundo la gente acercándole, queriéndole dejar su teléfono él diciendo dale, quédate tranquila, yo te llamo, tengo que salir al aire toda la gente que se le acerca, pero lo acabo de vivir yo no me lo contó nadie, no me lo contó él, no me lo contó un vecino lo acabo de percibir mientras Pachu estaba esperando para salir al aire no sé si ustedes lo vieron en el previo pero es impresionante el cariño, el cariño que este hombre tiene a tal punto que con lo codiciado que hoy es tener una red social tanto Twitter, Facebook o Instagram con un montón de seguidores decidió venderla, pero no para meterse la guita en el bolsillo para donarla a gente que lo necesita de verdad y lo hizo de puro corazón ¡Qué lindo eso que decís, Lío! Pachu, a ver, tomando las palabras de Lío para contarle a un público que a lo mejor todavía no lo sabe vos tenías una red social como Twitter con una cuenta con muchos seguidores y en un momento aparece una oferta de comprarte esos seguidores y esa cuenta adueñarse por un monto con un ofrecimiento que como decía Lío vos esa plata te la podrías haber quedado para cambiar el auto, arreglar la casa y decidiste... Sí, no, no alcanza ni para cambiar el auto ni para arreglar la casa No, era mucha plata pero bueno, sumaba y nada, pero decidí darle otro destino porque yo Twitter sinceramente no soy de Twitter mucho pero sí le doy mucha bolita a todo lo que es lo social, a lo que se hace falta tanto para chicos que necesitan operarse en el exterior, acá medicamentos que son muy caros y no pueden acceder porque hoy en día las obras sociales no los cubren algunos tratamientos, obviamente los de afuera son todos en dólares entonces estoy detrás de todo eso también como la donación de sangre, de plaquetas, de médula ósea siempre estuve detrás también de eso desde hace años y yo lo utilizaba más que nada para eso y cuando vino este ofrecimiento lo primero que dije, decime para qué, a dónde iría destinada esta cuenta quién la toma, porque tenía miedo también que sea un partido político por ahí y que quedas pegado vos, sea del partido que sea no estoy hablando de nadie en especial Sí, 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 total y queda tu nombre por ahí pegado entonces, a ver, y bueno, esto pasa por otro lado es una gente de afuera bueno, ni sabía quiénes eran y nada, esa plata que me dieron la destiné ya para casos de miles de chicos todos por Nachito, todos por Lolo León también todos chicos con problemas que necesitan operarse, medicamentos Maxi, gracias a Dios, Maxi otro chico, todos por Maxi en Instagram están todos Maxi necesitaba un medicamento de 320 mil pesos y no lo podían pagar sus padres y estaba justo, me había conectado con los familiares y me dicen, mira, ya está, ya apareció la plata y es más, quedó plata de más así que esa plata también iba destinada a otros chicos creo que somos muy, muy, muy solidarios siempre la gente aparece en estos momentos y nada, yo quiero que esto contagie no que contagie a vender las cuentas de Twitter pero sí que contagiar que con un granito de arena estos chicos pueden estar mejor Pachu, querido Pachu Aguárdame, Ligo nosotros, este programa tiene una empatía muy especial vos sabés, Pachu, que todo lo que nos ha tocado transitar con la situación de Ligo nos llevó a lo más profundo de lo que es lo íntimo los solidarios y sabés que que Ligo recibe continuamente te lo puede decir él pero en sus en sus privados y en sus públicos de redes sociales mucho pedido de mucha ayuda de gente que está transitando situaciones similares parecidas o nada que ver y Ligo esta mañana me decía lo veo emocionado a mi querido Ligo me decía qué lindo lo que está haciendo Pachu porque se está viendo un poco la solidaridad que estaba perdida Pachu y lo que vos estás haciendo con tu sonrisa que que le pones a cada cosa que haces con tu solidaridad es para destacar por eso enseguida cuando estuviste en Showmatch en el en la academia te te anteanoche fue que te mensajeé te queríamos tener queríamos colaborar con tu nueva cuenta y es un placer recibirte Pachu todas las actitudes de bondad de ayudar nos pone la piel de gallina Ligo te noto te noto emocionado Ligo si igualmente si yo también la verdad que cuando hablabas de nada de todo lo que pasó Ligo y también te me pone la piel de gallina y mirá Ligo te digo una cosa no di sangre no te di sangre sabés porque te había dado sangre hace poco si no también me hubiese encantado que tengas mi sangre de rosalina en tus venas si no van este año para vos irán para otro y así pero es eso siempre tratar de dar una mano ustedes también los conozco son dos divinos dos tipos solidarios Crónica también se encarga de todas estas cosas así que es nada es sumar un granito de arena hay muchos chicos que lo necesitan sinceramente que nada y como decía las obras sociales hoy en día no te cubren ningún gasto es un mal momento y nada hay padres desesperados y no hay nada peor que ver para mí porque he ido miles de veces también a los hospitales al Garrahan al hospital de niños Gutiérrez y en otros lados también y a llevar juguetes y a llevar un poco alegría y ver esos chicos pobres que están pasándola mal nada uno se llena el corazón de cariños de todos ellos me mandaron muchísimos mensajes los padres de todos donde yo pude donarles y transferirles el dinero y estaban muy emocionados muy agradecidos y bueno les dije que estoy al lado de ellos que hay que luchar hay que pelear y hay que seguir para adelante y tener mucha mucha fungión Lio Lio Pachu estás muy emocionado Lio y si como ya tengo de darte un abrazo Lio que ni te cuento lo veo a Lio muy emocionado Lio como quieras quiero hablar ¿puedo? claro que sí claro que sí tranquilo justo cuando yo iba a hablar y vos me cortaste para contar lo mismo que yo iba a contar Pachu yo no te puedo explicar la cantidad de cariño que recibo y no me canso de decirlo y agradecer de la gente que rezó por mí que oró por mí amigos y un montón de gente que no conozco y la cantidad de gente que me pide porque necesitan un donante de médula porque están pidiéndolo esperándolo conseguir un donante de médula no es nada fácil no cualquiera a ver cualquiera puede donar mas no cualquiera puede recibir de cualquiera hay un estudio de histocompatibilidad donde se cotejan los genes un montón de cosas que a nivel técnico yo no lo sé explicar pero sí quiero decir y esto lo sé muy bien que con una simple donación de sangre vos te transformas en donante primero que podés donar sangre y segundo en donante de médula o sea te transformás en donante de vida y la cantidad de gente sobre todo me conmueve la cantidad de gente que me escribe por chiquitos que necesitan un trasplante un medicamento entonces yo lo que les pido es que me arroben en una historia que es más fácil para replicarla en la vida gracias a Dios que gracias a Dios tengo bastantes seguidores ahora también quiero decir una cosa hay y hay obras sociales y yo tengo que destacar a la OSA a la obra social de actores a Silvia a su directorio y a Hernán porque por ejemplo ahora estoy tomando un medicamento que vale 28 pastillas 320 mil pesos y me lo dieron me lo dieron así al toque entonces yo también quiero rescatar no están sacando la bandera uy mirá que bien lo que hizo actores se está portando como corresponde pero vale vale sacar la bandera de que se están portando bien claro que sí porque otras obras sociales se hacen los boludos y miran para el costado exacto y ellos no la obra social de actores conmigo se está portando de 10 sí es maravillosa la obra social de actores nunca tuvimos problemas pero sé que siempre está y es muy solidaria también y en estos casos siempre se dice presente y está bueno que lo digas también y sí es una gran obra social y los que estamos adheridos a OSA también nos sentimos muy respaldados eso es muy bueno Pachu quiero que le mandes un cariño muy grande a Felicita que es tu señora que fue vestuarista de Lío y mío cuando hacíamos el formato hoy lo podemos decir Lío porque no está mal la empresa Sprayet el famoso llame ya o Bar Shopping Club hacíamos de Sprayet y Felicitas era igual no podemos contar todas las cosas que nos contaba Felicitas claro cuántos años con Felicita Pachu cuántos años con Feli y con Feli llevamos en el 98 nos casamos cuando yo estaba en un video match así que son 23 años van a ser en septiembre y da ganas de seguir de seguir en familia de seguir apostando al amor se renuevan los votos los dos trabajamos mucho y por ahí nos vemos nos vemos poco pero sí está todo más que bien disfrutando de nuestros hijos que los vemos crecer y nada siempre llevándonos bien creo que debemos ser uno de los pocos matrimonios que seguimos y tan queridos y tan queridos porque vos sos un tipo querido yo no creo que haya un tipo en la calle que a vos en algún momento te haya puteado pero pondría en mi firma antes de ir a la pregunta del equipo quiero que le pongamos a Pachu el twitter en el graph por favor el nuevo twitter de Pachu es arroba original Pachu por favor arroba mientras lo escriben aprovecho a preguntarle a Pachu porque es algo que no contamos la otra vez a través tuyo nos habías llegado a la información de que Pachu estaba separado entonces que pasó directamente fuiste a la fuente como corresponde y le preguntaste a Pachu y Pachu en un audio te lo negó totalmente no lo pusimos porque dijimos si ya lo niega no tiene sentido pero con tu mujer bueno ya quedó aclarado que está todo bien y ahí está la nueva cuenta de Pachu Pachu atención atención mujeres y hombres Pachu no está separado no claro que quede aclarado bueno vino a través a raíz de Mariano que no cuando arranqué la academia me jodía con mi bailarina que es una divina una genia Flor Díaz que es lo más esa chica como lo quiero a Mariano otro remador que guanchuico sí así que vino todo a través de eso de un chiste de él y nada Juan de Chivoche hay preguntas Juan de Chivoche porque esta semana nos enteramos de una denuncia por estafa a Álvaro Navia y vos trabajaste con Waldo digamos un montón de tiempo años en video match cómo tomaste esta denuncia por estafa te dolió qué sensación te generó porque la verdad que nos sorprendió a todos mira la verdad que no no me llegó bien la noticia no estaba enterado este sinceramente me sorprende por ahí a veces las noticias de él está en Uruguay pero no no sabía de esa noticia este y no te pude escuchar bien porque estoy en la calle acá en un bar y justo me ha pasado una señora así me saludaron y no te pude escuchar bien claro claro este pero pero no estaba enterado lo de Álvaro le voy a mandar un mensaje para ver cómo está aparte hace mucho que no hablo estamos en un grupo estaba metido en un grupo de whatsapp de polémica y pero no hace mucho que no no se mete nada así que después lo voy a mensajear vos nunca obviamente tuviste ningún problema ni no conocés algún problema que haya tenido alguien con Waldo o sí no nunca 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 para nada es muy querido muy querido su gran compañero su mujer también vanina sí son dos divinos dos laburantes no 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 cero cero problema al contrario me tuve muy bien y y trabajé muchos años en polémica que hicimos una una dupla divertida y lo extraño lo extraño porque es una gran persona te quería preguntar porque el otro día el propio Adrián Suar y el mismísimo Chato Prada productor de Showmatch o sea son dos preguntas en una primero ¿cómo tomaste que los viernes se saque el humor sin decir nada porque todos los años como que Marcelo intenta volver con el humor y pasan dos o tres programas o un mes y lo saca este año le pasó lo mismo lamentablemente este año no está siendo el mejor en cuestión de números pero el otro día yo chateaba con él y digo aquellos detractores digo tendrían que hacer 30 años de humor darle laburo a 300 400 o 500 familias y después poder criticar digo ¿cómo tomaste vos que se retire el humor si lo hablaste con tus compañeros porque vos tuviste la suerte de quedar en el certamen como bailarín pero el resto no ¿se entiende lo que voy? Sí, sí, sí se entiende mirá nada veo que los que entramos ya sabíamos un poco que era que el humor por ahí podía seguir a raíz de que funcionara que funcionase bien que tenga buen rating era un programa caro el de los viernes porque era un elenco muy grande y nada son momentos económicos también difíciles para la productora para miles de productoras polcas cualquier productora nadie le sobra la plata hoy en día están todos un poco con la soga al cuello porque es costoso todo lo que es hacer televisión es muy costoso y nada bueno por ahí sale más barato seguir con la academia los viernes y también que reditúe lo mismo o mejor que vaya mejor el certamen de baile con la academia y nada parece que pasa por muchas cosas pero bueno esto es así lo que trabajamos en esto también sabemos que nadie tiene la vaca atada que podés durar eternidades y si todos tuviéramos la fórmula del rating querido Pachu sería todo muy fácil Pachu perdón y dónde te sentís más cómodo Lorena Paula te habla cómo estás hola Lorena cómo estás mi amor dónde te sentís más cómodo porque hacés de todo ahora sos bailarín fuiste costurero costurero fuiste costurero hacés todo lo que tenga que ver con el humor comediante en dónde te pondrías vos digamos como artista o qué te falta hacer qué tenés pendiente no 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 me falta de todo porque no fui de costurero no como humorista humorista nada siempre soy el mismo y eso creo que también a la gente le gusta ser genuino por ahí transparente ¿te irías a hacer un Masterchef por ejemplo? digamos claro ¿te irías digamos a la vereda de enfrente o no? no quiero un Masterchef pero tendría que traicionar un poco a su amigo pero vos lo tentaron para Masterchef en algún momento te voy a contar no qué caro no 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 yo siempre cuando me llaman de algún lado ¿cuánto hay? me dicen tanto dale claro si vos bien muy bien si no cómo hace para donar todo lo que dona claro Lucía Miranda te quiero preguntar nunca peleo un sueldo y te cuento una anécdota no anécdota pero lo que me pasó este año el año pasado no me acuerdo ya cuando arrancó el año pasado no sé me llamaron para la primera temporada de Masterchef muy bien y les dije mirá si me interesa el trabajo me parecía linda la propuesta no habíamos hablado de plata y y nada y digo bueno llamame por sí o por no pero para saber no no volvieron a llamar una segunda vez y le dije lo mismo me llame por sí o por no porque ya sé si me llaman de otro lado exacto y no me volvieron a llamar pero bueno todo se lo perdieron ellos queridos se lo perdieron ellos que hay algo raro ahí o no porque era te quedaste medio raro Pachu sí pero yo le quiero preguntar a Pachu le quiero preguntar a Pachu cómo se lleva él con el tema del baile cuánto practicás porque bailás y estás todo el tiempo riéndote y a mí me causa mucha gracia este Lucía Miranda te pregunta hola Lucía cómo estás mirá déjame terminar lo de Masterchef no yo te juro soy muy muy feliz ahí en la academia a mí lo que me importa es que le vaya bien al programa adoro estar cerca de Marcelo desde tantos años y pero ensayás ensayás mucho sí recién termino termino un ensayo mañana también ensayamos el lunes también hay que empezar el desferiado el martes también y el miércoles ya tenemos voy a y eso que antes estuvo con Pergolini y eso que antes estuvo con Pergolini voy a voy a contar un secreto que no que Pacho no lo sabe que Dio se va a sorprender pero hace poquito ahora una semana y días atención en grafe el mismísimo Marcelo Tinelli lo convocó a Lio Pepe Coraro para la academia digo querido perdón perdón por mandarte al frente pero creo que también habla de un lindo gesto de Marcelo un lindo gesto de Marcelo a ver a ver yo no a ver te lo tomo Fer yo no lo quería contar ni esto estaba armado ni nada pero Marcelo lo que me preguntó es que yo estoy muy pendiente de la salud de Sole y sabía que Soledad había salido de alta y le dije decretado ganado y sanado va a salir decíselo de mi parte que le mando un beso que yo estoy recuperándome y me preguntó si me gustaría bailar honestamente mi pie izquierdo le pide permiso al derecho y no se lo da definitivamente acá Andrea me dice lo vas a matar a Fer si en cualquier momento no y Marcelo me dice gracias Dios querido te gustaría bailar y le dije que le agradecía mucho que no pero que si me encantaría primero que no puedo porque de hecho siempre saliendo desde casa no puedo ir a los canales ni nada yo todavía no me pude vacunar pero me encantaría yo tengo mucha mucha confianza y muchas charlas que no sé si Marcelo estas cosas que habla conmigo las habla con todo el mundo y lo digo con modestia pero pero podrías cantar cantás muy bien no no pero le dije ayer le puse públicamente si me gustaría conducir un programa vamos y si yo podría conducir un programa de entretenimientos de estos que está produciendo Marcelo hoy por hoy así que bueno él sabe que hace muchos años ya que estás hablando Fer cuando empezó el programa de Polino también me preguntó si quería estar en el programa de Polino y yo había entrado recién con Maju Lozano que le mando un beso grande y que me trata maravillosamente bien en Canal 9 pero con Marcelo tenemos muchas cosas de las que no se saben que hablamos y siento que él confía en mí de la manera en la que se expresa así que bueno ya que lo dijiste lo corroboró yo también estaba detrás hablaba mucho con su hija con Candelaria por la salud de Soledad Soledad de Aquino yo también la conocí la mujer divina y también estaba estaba al tanto de cómo sería todo todo el tema de superación se había padecido el donante de 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 soledad que estaba muy muy pendiente de todo y me ofrecí también para para lo que necesiten así que también qué lindo que sos Pachu Pachu te queremos Pachu te queremos Pachu muy linda persona viejo me despido me despido me despido con una pregunta porque las dos personas que vienen en pantalla son rosarinos y quien le hablas es santafesino nacido en Santa Fe Capital pregunta para Pachu Pachu el rosarino es santafesino se siente santafesino o vamos a entrar entre los tres en esa disputa de santafesino y rosarino porque ellos te dicen soy de soy de rosario claro provincia de rosario no no pero me suele pasar me encuentro con gente que dice vos sos santafesino yo no soy rosarino claro la república independiente de rosario claro perdón el que vive en Capital como se le dice bueno herencia o se le dice porteño porteño claro ahí está y bueno a los de rosario somos rosarinos como el de Mar del Plata es marplatense aunque esté en el partido de general Pueyrredón y en la provincia de Buenos Aires mirá como de esta explicación que te da mirá como justifica para Pachu y yo somos rosarinos y Fernando santafesino tomate adiós Pachu querido te mandamos un fuerte abrazo te seguimos en la cuenta la cuenta nueva de Pachu por favor como era como era arroba original Pachu en Twitter ahí está todo el mundo a seguirlo al querido Pachu un saludo felicita muchísimas gracias a los nenes y a toda la familia Pachu gracias los quiero mucho y bueno un día de estos caigo ahí en el piso te esperamos será un placer por favor mil gracias por la nota cuídense mucho un beso un fuerte aplauso muchas gracias digo no te no te enojaste no digo no no me enojé pero no para nada en casa hablamos para nada pero sabés que sabés que ante mi negativa ante Marcelo yo no lo hubiera contado porque no es que voy a decir uy salgo para decir le dije que no a Tinelli no de ninguna manera al contrario estoy súper agradecido si Pachu Pachu está atento escuchando todo si es la situación 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 tiene razón Lio vos estás enojado estás molesto no te dije no estoy enojado lo que pasa es que yo no saldría a hacer bandera de decir le dije que no a Tinelli para eso salvo contar que le dije que sí que voy a hacer un programa como el que vamos a hacer ay que lindo che pará me está creciendo el pelito si vamos igual Ramazote es pelado te queda lindo igual ay mi amor si a ver me voy al panel me voy al panel pero pará vos te diste cuenta que son 6 menos 20 nene como te diste cuenta que son 6 menos 20 y que la chenelo te la va entonces vamos al corte vamos al corte vamos al corte pausa y ya volvemos dale dale hay oportunidades que se presentan más de una vez en la vida vuelve previaje compra ahora y viaja por argentina desde noviembre de 2021 y durante todo 2022 este año con previaje esta familia puede ser la tuya o también puede ser ellas o ellos con previaje te devolvemos el 50% de la compra para gastar en toda la cadena turística del país a partir de la fecha de tu viaje conoce más en www.previaje.gov.ar reconstrucción argentina ministerio de turismo y deportes argentina presidencia voy aprovechando la calidad vanidad y oferta que hay en Coto hice cebolla saltada mira como saltan esta cebolla parece pochoclo vamos locutora hasta el lunes en Coto tenés asado a 519 pesos con 90 por kilo vacío a 589 pesos con 90 por kilo papa negra selección a 36 pesos con 90 por kilo banana cavendish a 89 pesos por kilo y 3x2 espinos finos espumantes y champañas que podés combinar como quieras Coto tener mi pelo lindo y saludable es clave para que nada me detenga yo lo cuido con Megasistin Max porque desde que empieza y hasta que termina el día mi pelo soporta de todo Megasistin Max es belleza saludable para mi pelo me siento segura y por supuesto te lo recomiendo Megasistin Max te ayuda a estimular el crecimiento de tu pelo aportándole fuerza volumen y brillo y contribuye a detener y prevenir la caída del cabello Megasistin salud y belleza desde el interior agosto en Somier Center es full 24 solo en Somier Center compra en 24 cuotas en interés y 60% off en todos los productos tenés dos años para pagar tu colchón con los ojos cerrados compra ya y llévate el culo en el acto tenemos entrega inmediata y stock disponible en sucursales Somier Center un lugar las mejores marcas mancha de frutos rojos agregá un poco de vanish y mirá su fórmula con oxígeno activo remueve las manchas más difíciles además recupera cinco tonos más blancos desde la primera lavada es brillante recupera el blanco que te encanta con Varish las cosas más sencillas de la vida son molto importantes no se olvidan la pasta del domingo la alegría y el aroma pomarola en la cocina por calidad molto conviene porque si es molto molto vene molto siempre junto a las familias argentinas disfruta Santiago del Estero conoce las termas de Río Hondo y la madre de ciudades descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica y la magia de las noches azules con patios de chacarera descubrí la combinación perfecta para cargar energías termas es vida nunca sabes de qué te puede dejar afuera el malestar Alical doble acción doble alivio aprovecha el especial juguetería en Fravega y Fravega.com hasta 50% de descuento hasta 18 cuotas sin interés envío gratis y entrega en 48 horas en regalos seleccionados para el día del niño Fravega cerca tuyo siempre yendo primeros porque cambiamos la manera de movernos y la vamos a seguir cambiando Uber yendo estamos en nuestro reto Harpik conociendo el mundo a través del inodoro Sergio ¿me dejarías pasar a tu baño? ay es que aunque esté limpio se ve viejo eso es zarro difícil de creer ¿cómo zarro? si siempre limpio con lavandina pero eso no lo quita tan efectivamente probá Harpik Power Plus 10X a diferencia de la lavandina Harpik sí elimina las manchas de zarro y también los gérmenes ¡guau! probá Harpik Power Plus 10X y que tu baño se vea como nuevo en Changomás y Walmart arrancaron los ofertazos XXL hasta el miércoles 18 aprovechá 3x2 en pastas secas y galletitas de estas marcas 40% en pañales y toallitas de estas marcas 35% en productos seleccionados de perfumería y limpieza además pagando con tarjeta alimentar 15% de descuento en lácteos, aceite y pañales para bebés y muchas categorías más vení a Changomás y Walmart tenés miles de super ofertas al mejor precio es muy común que las personas que presentan sensibilidad dental también tengan algún problema en las encías estas dos condiciones si no se las resuelven en el tiempo pueden empeorar yo recomiendo a mis pacientes Sensodine sensibilidad de encías es una crema de doble acción que permite aliviar la sensibilidad dental y mantener la salud de las encías Sensodine la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental Hay oportunidades que se presentan más de una vez en la vida Vuelve Previaje Compra ahora y viaja por Argentina desde noviembre de 2021 y durante todo 2022 Este año Compreviaje esta familia puede ser la tuya O también podés ser ellas O ellos Compreviaje te devolvemos el 50% de la compra para gastar en toda la cadena turística del país a partir de la fecha de tu viaje Conocé más en www.previaje.gov.ar Reconstrucción Argentina Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia Mis amigos de Laboratorio Jambier siempre tienen el mejor consejo para vos Mira Laboratorio Jambier presenta dos nuevos productos para la salud osteoarticular de tu mascota Cartílago Forte CD con antioxidantes de última generación Cúrcuma longa y resveratrol Cartílago Senior con el agregado de vitamina E y chía como fuente de omega 3 para caninos de edad avanzada Laboratorio Jambier innovando en salud veterinaria Muy bien gracias a la gente de Leyva Joyas que cuida a todos sus clientes y los nuevos clientes que se van acercando Avenida Corrientes 2819 hay un 0800 saca el turno y siempre te van a pagar de la mejor manera porque Leyva Joyas es mi joyero de confianza A la hora de vender sus alhajas no lo dude Leyva Joyas es su joyero de confianza alhajas brillantes relojes y mucho más Gracias a los amigos de Miva Diseño que lindo todo lo que tienen la verdad espectacular mirá lo que es mirá lo que son estas imágenes la textura la prestancia el lujo ahí tenés un whatsapp y tenés un instagram muchas gracias Miva Diseño que es tecnología en muebles es impresionante es impresionante muy lindo todo muy lindo todo y gracias a la gente de Pepa Pastelería que ya me dijeron ¿cuántas chocotortas hay que llevar? chicos lo que deseen pueden hacer las minis que hacen pueden hacer la grande recuerden sábados y domingos de 4 a 6 de la tarde gracias Pepa Pastelería Artesanal ahí tenés el whatsapp en pantalla tenés el instagram mirá vos decís si sos fanático del hombre araña te hacen la temática del hombre araña pero Ramazotti te hacen la temática de Luis Miguel de todos gracias Pepa Pastelería bueno atención vamos con la llamada menos esperada lo que comentaba yo hace un ratito una persona que se confunde Lío a la hora de marcar y la llama a nuestra compañera Lucía Miranda pensando que era otra persona Lucía en primera persona y la vemos ella siempre sonriente como después de sonrisa todo Lu Lu pero fue un momento bastante tenso mi querida Lucía contándose un poquito te suena el teléfono bueno yo estaba hablando con mi esposo que está en México y se cortó la llamada bueno dije ahora me va a volver a llamar que es problema de conexión entonces me suena otra vez el teléfono y me dice el nombre lo digo o no lo digo pulano me dice bueno y yo le digo me quedé helada y entonces le dije hola como estás tanto tiempo me dice ay con un frío bárbaro le digo ay si hace un frío perdón la típica hablar del tiempo claro yo le digo hace un frío bárbaro y él me dice bueno yo vivo en Lanús imaginate acá el frío que hace ay ni me lo imagino fueron estos días que hacía mucho frío y entonces él me pregunta pero con quien hablo y yo le digo con Lucía Miranda y bueno les cuento quien era perdón perdón él llama hola soy que frío que hace y te pregunta con quien hablo yo le digo que frío que hace porque me quedé helada porque yo para 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 porque yo tuve algunas diferencias con este señor antes de tengamos el nombre todavía guardadito el lío porque y la foto también perdón él cuando cuando vos levantas el teléfono te dice hola soy tal sí me dice con nombre y apellido por eso yo le digo cómo estás le digo qué gusto cordialmente qué frío le digo yo para para calentar el ambiente para es como cuando entras al asesor para romper el hielo claro claro como dice Lorena justamente o como dice Jota por el asesor o justamente para romper el hielo le decís qué frío y él me dijo ay sí un frío bárbaro imagínate yo vivo en la luz quiero contar el frío que hace dato periodístico la persona que llama Lucía enfrentados o enfrentado de una parte ahora nos contará Lucía porque creo que Lucía no se siente ofendida o sí en un momento sí en un momento sí porque hizo el descargo en el programa claro fue muy duro muy duro con nuestra compañera y recibir el llamado yo me pongo a pensar todos los que estamos acá debemos tener alguien que te llama la atención si te llega a llamar así que será o no será en ese momento pero imagino que Lucía cuando vio quién era tuvo cierto miedo cierto temor o no 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 tuve temor pero dije bueno a ver qué pasa claro porque lo tenías agendado no sabía por qué te llamaba exactamente lo tenías agendado estaba agendado no yo no lo tengo a él pero se ve que él llamó pero yo nunca vi quién era claro porque ella ya venía hablando vos venías hablando con tu marido sí yo lo miré vos atendiste rápido y perdón la voz era una voz aflautada era una voz gruesa una voz apelativa apelativa muy periodística una voz muy periodística una voz muy periodística apelativa entonces claro claro es una persona muy conocida muchísima sí muy conocida juguemos al enigmático dale dale me gustó preguntemos preguntemos pero es un actor bueno voy yo voy yo sí a ver Lío con esa persona sabemos que estuviste enfrentada porque yo dije más vale que yo sé de quién se trata que hiciste tu descargo en el programa que tenías que hacer la la el descargo porque te habías sentido muy ofendida con lo que había dicho acerca de entendías vos tu persona sí sí es así es así cuando vos escuchaste el nombre vos decís que atendés y él decía hola soy y le dice el nombre te dio miedo no yo le dije hola cómo estás ahora perdóname qué frío hace claro yo tengo una pregunta me adelanto un poquitito y digo vos pensás que se equivocó o que fue una llamada equivocada ay qué buena pregunta porque a propósito Lore qué buena pregunta no porque cuando estábamos hablando del frío él me dijo pero con quién estoy hablando y yo le digo con Lucía Miranda claro quién va a ser ay me equivoqué dijo no 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 me dijo me equivoqué porque estaba llamando a Miranda no sé si dijo producciones o inmobiliaria Miranda me equivoqué y se quedó medio él también no hay muchos Miranda para equivocarse entonces yo les cuento ahora o todavía no puedo decir todavía no lo que quiero saber si es que se puede revelar es la profesión de esta persona si es actor si es humorista si es conductor digamos ¿se puede revelar eso? a ver pensá que es amplio es amplio el señor ¿cómo es amplio? y en su actividad tiene varias profesiones ah ok no Lucía tiene varias profesiones o sea si uno lo ve le digo le digo sí es periodista es periodista es periodista de base pero tiene varias profesiones que una no tiene nada que ver con la otra también es más voy a preguntar no no pero por ahí le gusta un poco la pelota y tiene y tiene mucha relación con esta empresa también con Crónica también es muy cercano a nosotros ¿cómo la tendrá agendada para invocarle mal? hay que invocarle mal o sea de alguna forma te tiene agendada claro si agendada me tiene pero a lo mejor por Miranda se equivocó pero ¿cuántos Mirandas hay? no hay mucho Miranda tampoco por eso digo no es Fernández que haya dos o tres ya está a ver te voy a hacer una pregunta es un periodista que muchos seguramente por enfrentamientos no le atienden el teléfono hoy no no sé yo no sabría decir eso yo creo que todo el mundo le atiende el teléfono la mayoría de muchos años vos decís que le atienden el teléfono sí sí sobre todo porque también hay mucho interesado y falso en el medio que le atiende el teléfono o directamente lo llama por el cargo que ocupa dentro del espectáculo más allá de ser periodista está enemistado hace mucho tiempo con alguien que fue muy 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 amigo sí contesto yo tiene que contestar Lucía está enemistado Lucía con alguien muy importante sí puede ser sí yo creo que Fer yo creo que tenemos que revelar de quién se trata para que pueda contar el contexto de que hablar claro bueno señoras y señores hay una foto que mandamos hay una foto y hay un llamado que cuando dijo quién era creo que a Lucía le temblaron las orejas no pero pará pará Fer y aparte me dio gracia porque vos contabas la situación y ella sin saber que hablábamos de ella dijo a mí me pasó esta semana claro que no sabía que lo íbamos a contar mira como no sé quién contó eso me parece que es una persona que está enemistada totalmente con Claudia Villafañe con Dalma Maradona con Janina Maradona bueno a ver señoras y señores quien llamó por teléfono se equivocó y habló con ella se equivocó con él lo llamó a Lucía Miranda la llamó Lucía Miranda y en el medio se dio cuenta y Lucía dijo qué frío que hace qué frío bueno estamos hablando Lucía de quién de Luis Ventura me dijo no nos vamos todos nos vamos ahí estamos me dijo hola yo soy Luis hola hola soy Luis Ventura le dije hola Luis cómo estás qué frío hace entonces me dijo bueno acá donde yo vivo en Lanús hace un frío bárbaro pero entonces ahí me pregunta pero con quién estoy hablando con Lucía Miranda con Lucía Miranda con la misma y me dijo uy me equivoqué que estoy llamando y yo le dije bueno qué bueno que podamos hablar y podemos aclarar cosas porque realmente Luis yo a vos te aprecio eres un excelente profesional vos tenés tu punto de vista haces muchas investigaciones yo tengo mi punto de vista refiriéndome a lo de Luis Miguel todo el lío con Luis Miguel y le dije te respeto pero también respetame a mí porque yo también lo que cuento lo viví nadie me lo contó y bueno y hablamos así un ratito y la verdad el sábado comemos un asado no no me mandó un beso me mandó un beso de despedida se pusieron de acuerdo y lo aclaramos porque la verdad a mí no me gusta estar mal con nadie y yo creo que que fue bueno fue bueno fue una cosa fue una cosa de Dios se ha cerrado una grieta señores habemos amistad habemos reconciliación habemos reconciliación vamos este era este era un secreto dijo y confirmó más allá de saberlo hace tiempo que la mamá de Luis Miguel no era Honorina Montes que la justicia argentina determinó que no era Luis montó en cólera y vos hiciste un descargo en el programa y vos dijiste que la mamá de Luis Miguel estaba muerta y él sostiene que o está viva o que si está muerta que salgan a poner en juicio o que la justicia haga algo por parte de que fue responsable que sigue que está muerta la mamá de Luis Miguel está muerta y Luis dice que está viva pero bueno él ha hecho toda su investigación yo lo respeto pero bueno chicos esta llamada fue Lucía un golazo el golazo es un golazo como el gol que te vamos a mostrar ahora hace instantes y Cardi metía el gol y Messi no lo gritó ¿cómo? chicos ingresa Esteban el gol Messi grítamelo ingresa Esteban Trehú nuestro pela querido pela ¿qué pasa? ¿cómo andas querido? lo único que sé que lo silbaron mucho a Kylian Mbappé antes de que empiece el partido ¿cómo andas? en la presentación mirá a ver a ver no a ver a ver ahí está y Cardi si lo muestran a Lido a ver si obviamente lo tienen que enfocar a ver nada mira no cara de incomodidad chicos cara de incomodidad mi aplauso mi aplauso ¿qué quieres que haga? ¿está en Opsay o no? ¿está en Opsay? a ver vos qué decís yo digo que sí yo digo que sí vos qué sabés vos ¿está en Opsay o no? para mí está en Opsay para mí sí para la banco ¿eh? sí mirá ¿cómo va este partido? igual lo sigue lo sigue por Instagram o no por lo que le di por ahí o no 4 a 2 va el primer gol 3 a 2 ganaba Esteban nosotros hablábamos 4 a 2 esta liga la gana siempre el Paris Saint Germain juega prácticamente contra nadie excepto el Olympique de Marsella o el Olympique de León ¿cuántos millones por Dios? es impresionante y el Barcelona de Viguita también sí lo tenemos a nuestro lío nuestro lío te voy a preguntar al pelado Esteban querido si me escuchás aprovechando el pase te pregunto porque de espectáculos decís no yo no sé de nada de fútbol veo que tenés data te gusta tocas un poco de oído lo hacés por fanático y cómo ves la incorporación de Messi en París escribí hasta un libro de la historia de mi club estudiante de La Plata fui periodista deportiva ah qué groso no groso no gordo pero sí lo hice hace muchos años un libro ¿cómo se llama el libro? La historia La historia de estudiantes La historia de estudiantes qué lindo escuchame Lío bueno le contamos al pelado te podemos preguntar pregúntame lo que quieras porque yo sé de Messi no es un carajo no no de Messi ah bueno de qué la Icardiada de su momento le facturó al pobre Mauro Icardi tantos años que en la cancha le gritaran que lo acusaran de ser un trepador de quedarse con la mujer de Maxi López mira los que se quedó con la mujer de Maxi López no hay duda con este pibe tenemos ahí está André dame en la pantalla a la foto encima quién está mejor Rocuso o Nara o queda feo pregunta quién está mejor no 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 capaz queda mal preguntar quién está mejor justo son juntos porque además tenemos derecho a dominar como cuando se le pregunta a una mujer qué hombre le gusta más claro me parece que Rocuso tiene una cuestión de detalle de fina de una piba que viste me gusta mucho Rocuso a mí totalmente bueno programa fuerte hoy en el Rurruin ¿puedes hacer una comparación? sí es como Juliana Aguada y Fabiola más o menos cariño no dije cuál es cuál no dije cuál es cuál ahora que me iba no dije cuál es cuál gracias gracias por estos minutos qué día cumple años el pelado 20 de mayo 20 de mayo escúchame ¿me invitas a la fiesta? sí te invito igual qué no se va a poder va qué sé yo no sabemos sí ningún problema vamos yo voy ahora ahora caigo yo veo a mi familia pero a tu fiesta voy ahora caigo a la fiesta a la fiesta que hubo sí Pila buen programa gracias chicos con fuerza y sin duda avante mi querido Esteban gracias al público gracias chau chau gracias chicos vamos atención